La Coral San Juan Bautista de Coen ofrecerá mañana sábado, 21 de junio, su concierto de San Juan, que pone el broche al programa de actuaciones de la temporada de la agrupación polifónica. La cita será en el convento de Santa María a partir de las 9 de la noche. Este concierto para nosotros es el broche final de todas las actividades y conciertos que hemos hecho a lo largo del curso y evidentemente también por nuestra onomástica. Entonces, este es el número ya, el número 23. El concierto tendrá lugar en tres partes. En una primera actuarán la soprano Sofía Plata, acompañada por el pianista Daniel Díaz, quienes interpretarán cinco obras. Después, la Coral cantará siete obras, tres de ellas nuevas. Y por último, harán una interpretación conjunta de cuatro fragmentos de diferentes composiciones. La Coral quiere invitar a todos los vecinos a que acudan a esta cita musical. Como presidenta de la Coral, en nombre de mis compañeros, invito a todo el pueblo de Coen, amigos y vecinos que nos acompañen en el concierto de San Juan, que seguro que van a pasar un buen rato con nosotros.